¿Qué ha sido impactado por lo que se vio en la cancha de estudiantes? Todavía ha sido impactado por lo que se vio en la cancha de estudiantes. Indudablemente me va a costar hacer la reacción. La agenda indicaba doble reacción. River Gimnasia, estudiante Boca. De estudiante Boca mucho no tengo para decir. Se me borró absolutamente de la cabeza. Esa parte del partido, esos 20 y pico de minutos o menos, ya ni me acuerdo. Y no me voy a poner a analizarlos porque no tienen ningún tipo de sentido. Me cuesta olvidarme o sacarme de la cabeza ese segundo o esos segundos donde se lo vio a Altamirano convulsionando. Los segundos posteriores con los jugadores corriendo, yendo a buscar la ambulancia. La desesperación, el no entender qué estaba sucediendo. Porque aparte la transmisión no había mostrado un golpe. No se entendía. De repente la imagen fue con el futbolista de estudiantes. Y luego, por suerte, la noticia de que al llegar a la clínica, aparentemente, el chileno se encontraba consciente que había recuperado la conciencia. Que estaba acompañado de su mujer. Eso es lo que dijeron en la transmisión que yo estaba mirando. Ojalá que prontamente recupere su vida normal. Es ahí donde uno se da cuenta a veces de la ficha que le metemos, ¿no? De las fichas que le metemos al fútbol y la vida pasa por otro lado. Pero bueno, sin ponerme muy filosófico, mucho más del partido entre estudiantes y Boca no hay para decir. Después hubo ahí una polémica que puteaban a Cavani. Por lo que pude averiguar, lo puteaban porque en el momento donde estaba sucediendo esto con Altamirano, Cavani se acercó y Martínez le daba indicaciones. Yo creo que en ese momento cada uno lo vive como puede y capaz que hasta querés inconscientemente que eso que está pasando no esté pasando, no sé. Pero me parece que ahí en el nerviosismo en la cancha se debe haber vivido de otra manera. Por la televisión a mí me costaba entender distintas acciones que se iban dando. Pero no hay, a mi criterio, nada más para decir que ojalá el pibe se recupere y vuelva a jugar a la pelota y vuelva a tener una vida linda como la que seguramente tenía. Paso al partido de River que, repito, me va a costar poder recuperarme del impacto que me generó ver al futbolista de estudiantes. Y digo que River siempre me da, o casi siempre me da la misma sensación. Me da la sensación de que le cuestan los partidos mucho más de lo que le debieran costar. ¿Por qué digo de lo que le debieran? Porque si vos mirás lo que tiene River y lo que tiene Gimnasia, River no debiera esperar al minuto 70 a un gol casi de casualidad para ponerse 2 a 1. No, uno dice, bueno, River juega contra Gimnasia. Gimnasia, un equipo muy sacrificado. Un equipo que claramente tiene menos que River. Pero que salió con sus armas a jugar un buen partido. A jugarlo, no te digo de igual a igual. Pero no salió a meterse atrás, a hacer tiempo. Con los recursos nobles que mostró el equipo de Madelon, a River le hizo la tarde muy, muy compleja. Después la foto del final es River ganó 3 a 1. Metió el tercero y pareciera como que lo resolvió fácil. Pero no, yo creo que River lo resolvió el partido. Lo resolvió porque en la previa lo tenía que ganar. Porque River no viene teniendo una buena Copa de la Liga. Más que nada por los rendimientos, no tanto por los puntos, porque se está clasificando. Está entre los primeros. Pero yo todavía veo un River que por momentos no tiene la solvencia que debiera tener. Sí que te genera jugadas de gol. Sí que podría haberle marcado en el primer tiempo un gol antes que Gimnasia. Y sí, porque Gimnasia termina convirtiendo el gol por un error del chileno Díaz. Porque Domínguez, que para mí fue la figura de la cancha, lee o apuesta al error del defensor de River. Define muy bien. Luego tuvo dos chances más con tiros de afuera del área. Y a Armani decididamente está mucho mejor que el año pasado. Pero River aún teniendo opciones de gol, no se muestra firme como equipo. Le cuesta. Es hasta en algunos momentos te diría que un poco espeso. No logra desequilibrar como River debiera desequilibrar en un partido jugando como local y teniendo los futbolistas que tiene. Yo siempre lo digo, River no es que tiene un super equipo, un dream team o un equipo de los mejores de los últimos tiempos o jugadores que están para otra cosa. No. La verdad que Solari me parece que es un futbolista aceptable para lo que es el fútbol argentino. Pero lejos está de ser el 7 de River. Hoy no jugó de entrada a Barco. Barco que tiene más chispazos que lo que termina realmente siendo. Echeverry convirtió su primer gol, un lindo gol, pero todavía no está consolidado y le cuesta ser más continuo en el juego. Es bastante discontinuo. Y la foto va a dejar a River ganando 3 a 1 contra Gimnasia y peleando en los puestos de arriba. Pero si yo me pongo en el lugar del hincha de River, pero más allá de la pose, porque los hinchas tenemos una pose para el afuera y después para adentro hablamos de otra manera en general. Hoy el hincha de River fue al Monumental, creo yo, a disfrutar la copa del otro día. El ambiente con Demichelis parece que cambió. Lo aplaudieron luego de algunos partidos donde se lo miraba de reojo. Sigo pensando que lo miran de reojo. Pero hay una cosa de... Bueno, vamos a darle un changüí. Vamos a darle un changüí. Se vio el otro día que la estaba pasando mal. Es el técnico del equipo. Vamos a darle un changüí. La copa la ganó. El año pasado también ganó otra copa. Salió campeón. No nos convence, pero bueno. Es el técnico de River. Y por lo que se escucha... Insisto, me estoy poniendo en el lugar del hincha de River. Y por lo que se escucha, va a seguir siendo el técnico de River. Entonces, el hincha de River hoy trata de mirar con buenos ojos, tratando de ser positivo, dejando de lado el rendimiento en general del equipo y poniendo por delante en algunos momentos el campeonato del año pasado. Y que Boca tampoco es que está siendo protagonista. Entonces, el hincha de River dice... Bueno, pará. Acomodémonos con lo que tenemos. Pero cuando se pone un poco más profundo y se acuerda de la Copa Libertadores, y porque el hincha de River vio buenos equipos, en general creo que sabe para qué está. Tiene con qué compararse el hincha de River. Le cuesta imaginarlo a este equipo de Michelis como un equipo candidato a ganar la Libertadores. Entonces, ¿está confuso el mundo River hoy? Hay bastante... Para mí, ¿eh? Para mí no está conforme con lo que está pasando, con los refuerzos, con el rendimiento. Pero a la vez también no deja de ser River un equipo que permanentemente, año tras año, es protagonista. Pero no noto al mundo River cómodo con la situación. No lo noto. A pesar de ganar, a pesar de festejar, creo que hay mucho más de hacernos fuertes con la Copa que ganamos que con lo que apreciamos la Copa en sí y con el rendimiento del equipo en este 2024. Hay más eso, hay más... Bueno, loco, vamos a disfrutar de lo que tenemos. Sabemos que las aspiraciones concretas que tiene River, en lo más importante, como todos los años lo es, que es ser competitivo en la Copa Libertadores. Yo no lo veo bien parado a River en defensa. Todavía no está bien la mitad de la cancha. Chalindro no vuelve a ser nunca el Aliendro que fue a Villagra. Todavía la camiseta de River no le queda del todo bien. Y es lógico porque recién arranca y porque tiene mucha presión, porque es un futbolista que tiene las miradas puestas, porque se pagaron 12 palos verdes. Entonces, esa transición de jugar en Talleres de Córdoba a pasar a jugar en River, a algunos futbolistas les puede llevar tiempo, y más si entran en un equipo que no fluye tanto. Porque esa es la verdad, River no fluye tanto. Le está costando. Repito, River lo termina ganando por un gol casi de casualidad, porque el remate de González Pires no iba a gol. Iba al arco, pero no iba a gol. Y después lo remata con el 3-1. Y tuvo algunas chances. No digo que River no generó nada. River genera, pero tiene muchos espacios en los partidos donde creo yo que no los maneja como los quisiera manejar. Y son muchos más esos lapsos de los partidos donde los partidos no se le dan como él quiere, que los lapsos de los partidos donde River se impone. Esa es la sensación que a mí me da este equipo de De Michelis. Que todavía no está cerca de ser justamente un equipo que juega lo que quiere jugar y que le queden bien los partidos. El otro día zafó contra Estudiantes, no en términos de cómo jugó, porque River jugó mejor que Estudiantes. Es justo que haya ganado la copa, lo dije. Sino más que nada porque estaba a 7 u 8 minutos de perder. Después lo termina ganando. Y una copa siempre es importante. Aún siendo una copa de un solo partido, aún no siendo la copa que el hincha de River sueña a ganar, siempre está bueno cuando vos te la pasás disputando copas o campeonatos que los ganes vos. Porque son los típicos partidos que vos los ganás y bueno, ganaste una copa. Ahora los perdés y se te vienen todos los quilomos. Yo no sé cómo hubiera seguido de Michelis y algunos jugadores de River si River perdía. Bueno, pero eso no sucedió. Y River ganó. Y creo yo que de a poco va a tener que ir buscando un rendimiento mejor porque no le va a alcanzar de cara a la Libertadores. En esta Copa de la Liga tranquilamente le puede alcanzar. Es una copa de la Liga muy berreta. Y que River, aún no habiendo hecho una Copa de la Liga buena el año pasado, llegó a semifinal contra Central. Y erró todos los penales. Y no andás a ver qué hubiera sucedido. No me llena ver a River hoy. No me llena el equipo. No me llena el entrenador. Y para mí tampoco los llena a los hinchas. Les mando un abrazo. Repito, fue una reacción muy incómoda para hacer porque todavía estoy bastante shockeado por lo que vimos hace unos minutos. Porque apenas se dijo que se suspendía. Vine a grabar. Y seguramente me debo haber olvidado de algunas cosas que vi durante el partido. O debe haber sido una reacción en la que me repetí o yo qué sé. Después la veré y me daré cuenta. Pero todavía sigo bastante impactado por lo sucedido en la cancha de estudiantes. Abrazo grande y que tengan una buena semana. Mañana a las 21. Nos vemos como siempre en el Lock y el Cuerda.